Miercoles de la Octava de Pascua Tiempo de Pascua Evangelio y lecturas del día miércoles 3 de abril del 2024 Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo, Míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y, tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar, y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo, y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104 Cantemos al Señor con alegría. ¡Aleluya! Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría. ¡Aleluya! Del nombre del Señor enorgullézcanse, y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría. ¡Aleluya! Descendientes de Abram, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen. El Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría. ¡Aleluya! Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abram, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 24, versículos del 13 al 35 El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados, y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días de que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿Qué insensatos son ustedes, y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto, y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se les desapareció, y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión La tan memorable aparición de Jesús a los dos discípulos de Emaús representa los orígenes de la Iglesia, en marcha hacia una fe más madura. En ella se nos revelan, además, los elementos constitutivos de su vida comunitaria, palabra y sacramentos. Jesús se une a unos viajeros cansados y desanimados y les explica, en forma sorprendentemente nueva, las Escrituras. Luego, mientras estaban sentados a la mesa, el desconocido inesperadamente repitió el gesto eucarístico de la fracción del pan. Sólo entonces sintieron ellos arder su corazón por la presencia reconfortante del Resucitado. En el Evangelio de ayer, María Magdalena va a buscar al Señor y Cristo le sale al encuentro. En cambio, en este Evangelio, nos encontramos con los típicos seguidores de los días de gloria que huyen el día del castigo. Cierto que los discípulos de Emaús tienen el mérito de no haber traicionado a Jesús. Habían esperado que Él sería el Salvador. Lo que no han tenido en cuenta es que Cristo persevera hasta el final. Es capaz de esperar hasta el último momento y salir al encuentro como un buen amigo que tiende la mano. Sin embargo, Jesús no quiere limitar nuestra libertad y nos deja libres de aceptar la mano que nos ofrece. Nos acompaña durante todo el camino, pero si no le pedimos que se quede con nosotros, no lo reconoceremos cuando parta el pan. San Lucas, en este pasaje, sintetiza lo que ya desde el principio de su Evangelio ha venido diciendo. Dios se ha acercado a nosotros. Nos ha salido al camino, haciéndose uno de nosotros. Los judíos no lo reconocieron, ni tampoco ahora lo reconocieron los mismos discípulos. Dejando el cielo, se puso a caminar con el hombre, para instruirlo en el camino de la vida. Pero, como diría San Juan, los suyos no lo reconocieron. Pero a los que lo reconocieron les dio el poder llegar a ser hijos de Dios. Jesús continúa saliéndonos al encuentro de las formas más inusitadas. En un amigo, en los acontecimientos de todos los días, y ni qué decir en la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. Jesús ha tomado una opción por el hombre, y su deseo es acompañarnos hasta que lleguemos todos al cielo. Si nuestros ojos están oscurecidos, puede ser porque, como los discípulos de Maús, no creemos aún que está vivo y que tiene verdaderamente poder para cambiar nuestra vida. Pidamos todos los días al Espíritu Santo que abra nuestros ojos y que inflame nuestro corazón para descubrir cómo Jesús nos acompaña en nuestra diaria jornada. Señor, concédenos que nuestro corazón arda y esté encendido, como lo estaba el de los discípulos de Maús, tras encontrarse contigo. No permitas que nada ni nadie nos robe la gracia de tu presencia, que es el gran tesoro de nuestra vida. Gracias, Señor, por buscarnos, por no dejarnos solos en el camino. Nos conoces y sabes que somos presa fácil del desánimo y del abatimiento, y nos cuesta mucho reconocerte en nuestra oración. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que sepamos descubrirte y experimentemos esa cercanía que nos llena de paz y de amor. Cristo resucitado, enciende el calor de nuestra fe y esperanza de tal manera que en esta Pascua de Resurrección, la vivencia de la caridad sea el distintivo de nuestra vida. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.